Tras ganar una convocatoria nacional, el Instituto Municipal de las Mujeres impartirá durante 15 sesiones el taller Proyectando Mi Futuro, con el cual procurará acercar a las jefas de familia herramientas con las cuales puedan salir adelante. Este proyecto consta de fortalecimiento a las mujeres, es el objetivo fortalecer a las mujeres del municipio. Desde su autoestima, liderazgo, cómo salir adelante. No hay pretexto para evitar acudir a estas charlas que benefician a las mujeres. No es necesaria la inscripción al curso, el cupo es ilimitado. Son talleres de capacitación que empezamos ayer lunes 11 de agosto en el Jardín de los Olivos. No hay pretexto para que no vayan, miren, a veces decimos que no tenemos tiempo, pero el tiempo se nos va, se nos va y se nos va. Y el día que se nos presenta una oportunidad, pues desgraciadamente nos agarra sin una preparación. Estos talleres se estarán impartiendo los lunes y miércoles a partir del 11 de agosto hasta el 1 de octubre. La sede es el Jardín de los Olivos, con horarios de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Además, a las interesadas en asistir al evento, el instituto pone a su disposición transporte gratuito, que sale de la Plaza de Armas, esto desde las 9 de la mañana. Para Central Noticias, Cintia Gómez.